¿Te preguntaste por qué los jugadores surcoreanos lloraron tras ser eliminados por México? La razón es simple y dos palabras. Servicio militar. Les explico en Corea del Sur todos. Tienen que hacer un servicio militar muy pesado de cerca de 3 años y si no lo haces, se considera traición a la patria y te arrestan, nadie se salva excepto los deportistas de elite que podrían poner en alto el nombre de su país, ya sea de cualquier deporte pero debes poner el nombre en alto de tu país en el caso del fútbol. Pasó lo mismo en Rusia 2018 en el cual Corea quedó eliminada en fase de grupos y entonces tendrían que hacer servicio militar por no calificar a mínimo octavos de final, esos jugadores se salvaron al haber ganado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos 2018. Pero esto no pasó en estos Juegos Olímpicos en el cual la selección coreana está obligada de ganar una medalla en bronce y al no conseguirla tendrán que hacer el servicio militar unos jóvenes que lo dieron todo y podría afectar su carrera futbolística esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.